Un sentimiento para los compadres de Otavano Busqueñita y orgullosa Y Juameña presenciosa Has perdido mucho tiempo Ha pasado mala vida Solamente por la orgullosa Ha pasado mala vida Solamente por la orgullosa Un saludo para todos los músicos del Perú De la chicha Un continuo de la vida ¡Hasta la vida! 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 Música Ahora solo están tus círculos, quítalos con mascarilla Con tu único tesoro, y a los por buen camino Te ruego mujer querida, y a los por buen camino Te ruego mujer querida Música Bueno Esta orgullosa ha sido la verdad ¿Por qué podras cambiar? Música 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 Música